Vecinos de la Comunidad Lucio Blanco han vivido en el Artasco durante varios años, ya que la calle de las Torres se encuentra en tan mal estado que siquiera parece que estuviera pavimentada. El señor Miguel Ángel comentó que no ha habido autoridad que les dé una solución. Los gobiernos se olvidaron totalmente de esta calle. Tenemos con esta calle y este problema pues ya años. Nos hemos manifestado, hemos estado pidiendo que le apoyen a los actuales gobiernos y han hecho caso omiso, no sé que si sea, yo veo que pavimenta toda la colonia y digo porque esta calle, que es una calle de las principales de esta colonia, no la tienen en buenas condiciones, esto es intransitable. Los daños han sido casi totales, a excepción S donde los baches son tan profundos que se ve la tierra sobre la cual se pavimentó. es tan avanzado el daño que le ha cobrado factura a quienes circulan por esta vialidad. Nos hemos fregado los carros, se han descompuesto nuestros carros, hemos tenido emergencias. No se puede pasar, mire, si se dan cuenta, es algo triste, es algo lamentable que estemos viviendo así, con este actual gobierno que no ha hecho nada, no nos ha apoyado. Entonces, pues yo quisiera que alguien levante la mano y nos diga, vamos a hacer algo. Inclusive, el señor Miguel Ángel lanzó una invitación a las autoridades del noveno ayuntamiento, a esos funcionarios que no conocen la realidad del quinto municipio. A mí me gustaría que vinieran los del gobierno y pasen sus carros por acá, esos carros nuevos que tienen, no lo van a hacer. Esto no puede suceder en ningún parte del rato, porque se supone que truco un gobierno para hacer cambios, no ha sucedido, al menos en esa colonia. Así también externó que la actual alcaldesa no ha dado cumplimiento a las promesas que realizó durante las campañas electorales que sostuvo para el octavo y noveno ayuntamiento. Nada, las promesas ahí quedaron. Entonces, yo le pido de verdad, en nombre de toda la colonia, en nombre de toda la comunidad que estamos viviendo aquí, que por favor nos escuche, que nos cumpla las promesas que nos hizo a esta colonia. Nosotros dos veces hemos creído en ella, dos veces, y está demostrado, por eso nuestra alcaldesa está ahí, porque nosotros la apoyamos y le pedimos que sea recíproco, que nos apoye, que esa promesa que nos hizo, se cumpla. Informó para CNR Televisión, Luis González.